Un honor compartir este aniversario junto a un grande, la última voz de los Panchos. Este es nuestro, este es nuestro, nos falta una creo, una por la otra. Ah, pues esa que falta la hacemos, eres tú, eres tú, sí, eres tú, son ustedes. No te llamas, no te llamas, claro mi amor. Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, el fuego de mi hogar. Como mi poema eres tú, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Algo así eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, 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 el fuego de mi hogar Como una promesa Eres tú, eres tú Como una mañana Como una sonrisa Eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca Como una fuente brisa Eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú O la madre de mi fuerte Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Eres tú O la madre de mi hogar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como una guitarra En la noche Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Mi PA Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh